Este fin de semana, el día sábado, tenemos la presentación de una obra de teatro que se llama Amado y Perdido, que está a cargo del grupo de la Comedia de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, dentro de su elenco cuenta con un actor sancarlino, como lo es Raúl Cray. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder brindar este espectáculo. Tiene como un condimento extra esto de poder ver a un sancarlino. Ya lo hemos tenido la semana pasada también con la sala repleta a través de las propuestas que ustedes están llevando adelante. Seguramente esta va a ser de igual manera. Sí, pensamos que sí. Bueno, creo que siempre es grato ver a alguien a quien conocemos. Y bueno, es un poco ese orgullo de decir, bueno, esta persona que es de nuestra localidad, de nuestra zona, en este caso Raúl es de San Carlos Norte. Bueno, verlo en sus logros profesionales, ¿no? Raúl es un actor y director también, un profesor muy importante en el ámbito del teatro en Santa Fe. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder contar con esta obra. Bien, ¿qué características tiene esta obra en particular? Bueno, esta obra aborda un poco el tema de las relaciones en el mundo real y en el mundo virtual, que hoy en día es una temática muy actual, digamos, el tema de la comunicación virtual y cuánto estamos comunicados con los que están cerca nuestro y con otras personas que están lejos y que por ahí ni siquiera las conocemos personalmente, pero bueno, se generan relaciones con la cuestión de las redes y eso. Así que, bueno, por ese lado va la historia. ¿Es para todo público? Con algo de comedia y algo más dramático. Sí, es para todo público y bueno, esperamos a todos el sábado a las 21 horas en el cineteatro. Como siempre, las entradas anticipadas están a la venta, los asociados a la biblioteca tienen un costo de 80 pesos y los no socios de 100 pesos, las anticipadas, y si no importa, salen 120 pesos. Bueno, sigue siendo esto un beneficio muy importante para la biblioteca y todos los proyectos que ustedes tienen, digamos, en marcha y a los que aspiran. Sí, básicamente también para el sostenimiento de la sala, ¿no? Porque la sala está hermosa, pero siempre hay algo que uno tiene que ir haciéndole para que no se deteriore, por supuesto. Se ha ido equipando en cuanto a luces, también eso es algo que, bueno, hay que mantener porque por ahí, por supuesto, se van gastando, se queman, hay que hacer recambios. Y los gastos que conlleva tener la sala abierta, ¿no? Los gastos fijos de electricidad, toda esa temática. Así que, bueno, básicamente que la gente participe y se haga eco aporta a esto, ¿no? A mantener la sala abierta y, por supuesto, sí, avanzar en nuestros proyectos, porque no solo el apoyo económico, que significa que la gente colabore y participe, sino también esto de que es, bueno, tan importante el proyecto que se ha encargado con la biblioteca, tanto en lo que es la construcción de la nueva biblioteca como esto de tener un espacio para el arte y la cultura, que el sentirse acompañado en cada presentación que se hace, en cada actividad, el sentir que la gente, que la comunidad está presente, es también un impulso muy grande, más allá del recurso económico, ¿no? Esto de decir, bueno, lo estamos haciendo juntos, entre todos, y toda la comunidad está sosteniendo esta actividad.